Para poder crear una reunión es necesario estar registrado en Zoom y acceder con el usuario desde la web de Zoom o ingresar si estamos en la aplicación de Zoom. Si tenemos el enlace de la reunión no es necesario registrarse, solo hay que pinchar sobre el enlace. Y si es la primera vez que accedemos nos pedirá instalar un plugin si estamos en un PC o la app si estamos en un dispositivo móvil y nos pedirá la clave de la sesión si la tuviera. Una vez que hemos accedido a una reunión de Zoom veremos una interfaz sencilla en la que nos muestra el tema de la reunión, el hospedador que la ha creado con su ID y la URL de la misma. La cual podemos compartir con nuevos invitados pulsando en el icono Invitar, ya sea escribiendo su nombre si tiene cuenta en Zoom o bien mandando la URL de la reunión a través de correo electrónico. En el icono del micrófono si pone Entrar al audio es posible que al acceder haya que pulsarlo para comenzar a hablar y oír la reunión. Posteriormente nos podremos mutear y hablar pulsando la barra espaciadora o desmutearnos. En el desplegable se puede configurar el dispositivo de sonido, micrófono y altavoz, así como acceder desde el teléfono si tienes problemas de sonido en el equipo. En el icono Video podremos iniciar o detener nuestro vídeo, seleccionar el dispositivo de vídeo o poner un fondo virtual si nuestro equipo es potente. En el icono Participantes podremos coger el rol de moderador seleccionando hacerse cargo como anfitrión e introduciendo la clave facilitada para ello. También puede ver los asistentes a la reunión y poner un icono en su estado. El anfitrión tiene más opciones a realizar, como por ejemplo poder silenciar al resto de invitados o darles permiso para reactivarlo o cambiar su nombre, o incluso bloquear la reunión. El anfitrión además puede usar estas acciones en cada participante en concreto, incluso otras opciones como chatear, permitir grabar o hacerle hospedador. De esta manera le cederíamos los controles que hasta ahora teníamos como anfitrión e incluso podríamos abandonar la reunión, permitiendo que continuase el resto de participantes. Si deseamos seguir como invitado en lugar de salir se puede también participar levantando la mano o incluso volver a reclamar los controles de hospedador. De nuevo con los controles podemos finalizar la reunión, en este caso para todos los participantes. En el siguiente icono se puede compartir la pantalla del ordenador, dando múltiples opciones básicas como compartir la pantalla entera o las distintas pestañas abiertas. Además se puede compartir una pizarra donde es posible escribir o dibujar. Incluso también se puede compartir un dispositivo móvil o iPad si se tiene conectado al ordenador. En la pestaña avanzado también podemos compartir la parte de la pantalla seleccionada o solamente el sonido del ordenador o una segunda cámara como puede ser una cámara de documentos. Por último también es posible compartir archivos en la nube a través de estos portales. Podemos chatear pulsando el botón de chat y la sesión puede ser grabada por parte del moderador o por los participantes si el moderador lo aprueba. La grabación se hace en local, documentos zoom por defecto. Se recomienda modificarlo en la configuración.